La deferencia de atendernos el ex vicepresidente de la República, el canciller y ministro de Bajo también, el doctor Carlos Federico Rucao. Carlos Mario, saludable, gracias por atendernos. Al contrario, Mario, para mí siempre es un placer. No tengo retorno. ¿Me escucha? Sí, no, yo no tengo retorno acá en el... ahora sí. ¿Hola? Está medio truchán esto. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, en Argentina hay tantas cosas truchas que por qué no podía ser trucha una conexión telefónica. Bueno, ahora sí, un poquito también de estudio. No, está un poco, el plus se ve que está flojito. Bueno, Carlos, yo hice títulos así a lápiz alzado, porque quiero dejarle a usted que me haga el balance de estos últimos cinco días que fueron moviditos, como dije yo, Carlos, usted. Bueno, empiezo por lo nacional. Bueno, efectivamente, lo que usted dijo, lo suscribo, pero además, este viernes, que acá es un feriado trucho también, se ha producido una nueva baja muy fuerte del riesgo país argentino en Wall Street. Así que ya está tocando los 1.100. Con lo cual, me parece que el pronóstico de que a fin de año Argentina va a estar abajo de miro en riesgo país abre una expectativa muy importante para que pueda ingresarse al mercado abierto de capitales y el famoso fin del CEPO. La segunda novedad importante es que hoy el FMI en la última reunión acaba de decidir que se van a bajar parcialmente las llamadas sobretasas que afectan a una serie de países, entre ellos a Argentina, y eso le significa una baja del costo a la Argentina de 3.200 millones de dólares, es decir, 3.200 millones de dólares que no va a haber que pagar. Que no es poco, ¿no? Que es verdad, no es muchísimo. Además, como el público se renueva, como dice la chiqui, digamos que mil puntos básicos significa 10 puntos adicionales a la tasa interbancaria de Estados Unidos para tomar crédito, ¿no es cierto? Claro, bueno, este hombre recibió un riesgo país cercano a los 1.600 y yo creo que en 3 o 4 meses más lo va a poner en 800, con lo cual va a estar en una posibilidad muy fuerte de tomar los créditos necesarios para poder salir del CEPO y entonces reactivar rápidamente la economía. Y respecto al tema de la sobretasa, es un tema que obviamente Estados Unidos y el G5 fundamentalmente lo ha tomado por Ucrania y Egipto, pero nos viene muy bien. Se viene muy bien a la Argentina. Así que la semana que viene será seguramente otra buena semana para la Argentina en materia fiscal y en materia monetaria. Está la intriga de, que es el otro tema que usted tocó, cómo va a responder Israel al brutal ataque de hace 5 días de Irán con 180 misiles de largo alcance, lo que se llaman misiles balísticos. Y según cómo conteste Israel, también eso tiene impacto en la economía global. Vuelvo a lo interno. O sea, usted corrige a mí, pero yo tengo la impresión que evidentemente mi ley de movida se metió con algo que a veces había sido intocable y que había sido motivo de negociación por gobiernos de todos los signos, que es la negociación con las corporaciones. Y creo que él la emprendió contra las corporaciones. Ni qué decir contra la corporación sindical. E incluso en estos últimos días, al bajar los arenciales, también con las corporaciones económicas en última instancia. Son muchos frentes abiertos. Incluso también de movida, llamándole casta y ratas, con la corporación política, ¿no es cierto? Sí, pero él, en mi opinión, creo que ya se lo dije a usted en otro programa, no es un león, es un toro miura. Embiste y no para de embestir. Y tiene un equipo económico sólido que está negociando muy bien con Estados Unidos y está negociando muy bien con el Banco Mundial y el Fondo Monetario y con algunos prestamistas privados. Por eso le digo que mi opinión, mi ley va a estar en condiciones de una inflación del 2,5 y mensual y de tener crédito externo suficiente para en los primeros meses del año que viene levantar el cepo y avanzar en la reactivación económica. Ahora, hay un tema que realmente es como que es una suerte de vaca sagrada, que creo que incluso vamos a coincidir en este aspecto, estamos hablando con el tema universitario, que los profesores universitarios, a mí me consta desde adentro de la Universidad de Buenos Aires, no están bien pagos y hay un éxodo. Algo hay que hacer, está bien, se hará en el presupuesto, no en una ley, en el Congreso que parecía una paritaria, pero algo hay que hacer con el tema universitario, Carlos. Sin duda, mire, yo soy universidad pública pura, pero además primaria pública, secundaria pública, así que la educación pública para mí es un verdadero tótem. Lo que pasa es que no hay que confundir universidad pública con curros. Yo lo que creo es que hay que aumentarle a los docentes que, yo que he sido docente, sé que siempre han estado postergados y siguen siendo postergados, como los jubilados. En todos los niveles, primario, secundario y universitario, además. Exactamente, pero en el caso universitario, además, es donde se llega a la posibilidad de construir profesionales que después a uno lo curan, o hacen un puente, o hacen una casa, y es necesario que uno no se muera, ni que el puente se caiga. Entonces, me parece muy importante el tema universitario, sobre todo en lo que se refiere a los sueldos. También me parece muy importante que la universidad sea gratuita para los argentinos, nada más. Porque esto de que es gratuita, digamos, no es tarancelada, pero la paga el conjunto de los argentinos cuando paga impuesto. Entonces, no entiendo por qué, si en otros países la universidad es paga, o sea, pública, es paga, en la Argentina van a venir los chilenos, los colombianos... Bueno, pasa todo tanto con la salud, ¿no? Exactamente, con la salud es peor porque hacen tour de salud. Vienen al hospital público y ganan la plata a los intermediarios. Y le dicen, vaya a la Argentina, que usted se puede operar, yo le consigo el hospital público, le consigo el hotel, le consigo el viaje y le sale tanto. Entonces, el curro ahí es peor. Yo voy a poner, a lo mejor, los dedos en el enchufe. Pero, con el déficit que tiene Aerolíneas, ¿no se podría, de alguna forma, aumentar a los maestros? Estamos hablando de un millón de dólares diarios, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero eso no fue aprobado por el Parlamento. Cuando se votó la ley base, hay privatizaciones que no fueran aprobadas. Hay que tener en cuenta que este gobierno no tiene un presidente muy decidido, un equipo económico muy afiatado, pero no tiene ni diputados ni senadores. A lo sumo ha logrado, en la Cámara de Diputados, por un gran esfuerzo de Karina Milley y del jefe de gabinete, una pared de defensa. Esos 87 que a veces se necesitan menos cuando hay algunos opositores, entre comillas, engripados, porque es un tercio sobre los presentes, la pared de defensa. Entonces, yo lo que digo es que realmente hay que tener en cuenta a los que menos tienen, a los jubilados y a los profesores universitarios y a la docencia en general. Sí, pero yo digo, 365 millones de dólares, si Aerolíneas deja de tener ese déficit, sería una cifra bastante respetable para la educación, ¿no es cierto? Sí, sí, obviamente. Acá se ha bajado mucho el gasto público en general, además de cerrarse las canillas de emisiones monetarias puras, pero obviamente que hay estructuras del Estado que son altamente deficitarias, Aerolíneas es una de ellas. Curiosamente, esto no se dice, no es deficitaria en cabotaje. Ah, claro, claro, claro. Es donde más la necesitamos. En las líneas internacionales, en las ruedas internacionales. Así es. Para cerrar, bueno, se anuncia un paro en todos los gremios del transporte para el día 30, ¿no es cierto? Los que eligieron la fecha, ¿saben algo de historia o no? Bueno, y usted sabe a qué me refiero, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabe qué? Pretender que además de dedicarse a molestar, entiendan la historia argentina, es realmente un sueño imposible. Vamos a recordar que un 30 de octubre de 1983 se recupera realmente la democracia, no el 10 de diciembre, sino el 30 de octubre con el voto popular que eligen a Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Por supuesto, pero bueno, ¿usted cree que hay algún pensamiento de lo que fue el 30 de octubre si ni siquiera se festeja en su día el 20 de noviembre? Carlos, yo le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, sé que tiene un compromiso que se ha hecho estos minutos, le agradecemos nada más ni nada menos que en un día feriado para acompañarnos. Un abrazo grande, Mario, y buen fin de semana para todos. Igualmente, ahí estaba el doctor Carlos Federico Rucauf, que es vicepresidente de la República y también canciller con este análisis de esta semana tan especial.